El premio Herzl es un reconocimiento a la persona que encarna los ideales de Theodor Herzl, periodista judío sencillo del siglo XIX, que como cualquier otro sintía y veía el que siente antisemitismo europeo. Lo que lo impulsó al cambio fue el caso Dragos en 1894, al cual asistió para cumplirlo como periodista en Francia, una de la revolución francesa, y sus lemas, los cuales vio que en el caso de los judíos no se aplicaban, ni respetaban ni mucho menos. Se dio cuenta de que para el pueblo judío solo había una solución, la inmigración masiva de los judíos hacia un país que pudiera llamarse propio. Herzl en ese momento decidió que era el momento de encabezar el sueño de millones de colegionarios que por X o Y razón no externaban la necesidad de un Estado judío, pero pensaban como él. Lo hizo así y convenció a cientos de personas. El resto lo sabemos hoy. Al cabo de 50 años nació el Estado de Israel. Hoy en día, el sionismo no solo es aviar, el sionismo evolucionado. El sionismo es sinónimo de fomentar la unidad del pueblo judío y su vínculo con su patria histórica, la tierra de Israel, y del Estado de Israel y Jerusalén como su capital eterna. El fortalecimiento de Israel como Estado judío sionista y democrático, y su modelación como una sociedad ejemplar, poseedora de un carácter moral, espiritual, único, basado en el respeto mutuo, multifacético y multifacético del pueblo judío, y en la visión profética que aspira a la paz y contribuye para la mejora del mundo. La garantía del futuro y distinción del pueblo judío a través de la promoción de la educación judía, hebrea y sionista, el cultivo de los valores culturales y espirituales judíos, y la institución de la lengua hebrea como su idioma nacional. El cultivo de la responsabilidad mutua judía, la defensa de los derechos de los judíos, tanto individuales como de nación, la representación de los intereses nacionales sumistas del pueblo judío, y el combate a toda forma de expresión antisemita en cualquier parte del mundo. Muchos de estos puntos los hace en su vida cotidiana en México. Este premio pretende reconocer al hombre que con su ejemplo puede inculcar a las jóvenes generaciones a trabajar por el sionismo y el Estado de Israel, y que sigue el ejemplo de Herzl que decía, si lo queréis no ser una leyenda. Palabras que están inscritas en la escultura que tiene el perfil de Herzl que representa el premio que lleva su nombre. Hoy nos sentimos profundamente honrados al reconocer la labor de Enrique, quien es digno merecedor de este premio, ya que con su trayectoria comunitaria sionista ha demostrado, como decimos en México, y decía Herzl, que sí se puede. Felicidades. Gracias, consul y representantes de la Embajada de Israel en México, señor Ariel Hoffman, presidente del Consejo Sionista, ingeniero Natán Petman, presidente del Consejo Directivo de la Quilash Genazí de México, señor Mavicio Kreshenovich, presidente ejecutivo de la Quilash Genazí de México, representantes del Comité Central de la Comunidad Judía de México, presidentes comunitarios e institucionales, rabinos de diferentes comunidades, amigos míos. Recibir el premio Herzl es un privilegio que me honra extraordinariamente. Dice el Pirkei Avot, En 1948, con la fundación de Israel, el pueblo judío fue para sí mismo, retornando a la tierra de sus ancestros y estableciendo ahí un Estado judío. La independencia de Israel podría haber significado el fin del sionismo, y sin embargo el sionismo permanece hasta nuestros días. A decir verdad, el sionismo tiene todavía mucho por lograr, y no está de ninguna manera condenado a desaparecer. Lo que yo personalmente veo en la lucha nacional de los judíos es el principio de un fenómeno que trasciende a la independencia de Israel. Lo que yo veo es a un pueblo con dos mil años de exilios, persecuciones y exterminios a cuestas que ha sido capaz de vencer el ostracismo, de prevalecer una y otra vez a los intentos de aniquilación y de volver a su tierra ancestral. Lo que yo veo en el sionismo es un movimiento político que constituye un aura de esperanza para todos los pueblos del mundo. Ojalá las minorías segregadas y los pueblos perseguidos volvieran su rostro alguna vez hacia el sionismo para descubrir que la redención es perfectamente posible. Ojalá sobrepuestos de cualquier prejuicio contra Israel y contra los judíos, echaran una mirada a la historia de nuestro pueblo y se reanimar con la visión de aquel movimiento que contra todo pronóstico hizo posible el retorno de los judíos a su patria ancestral y el establecimiento de un Estado soberano y libre. Amigos, el sionismo no es un movimiento judío, es un movimiento tremendamente humano, una filosofía política que ve en el derecho de los judíos a la vida, a la seguridad y a la independencia, el derecho de todos los pueblos a un espléndido porvenir. Pienso en numerosos grupos que necesitan hoy del sionismo para recuperar las garantías que les han sido arrebatadas, porque yo veo en los ideales del sionismo no solamente la reivindicación de un pueblo para recuperar su tierra. Veo en el sionismo las reivindicaciones de todos los pueblos del mundo, de todas las minorías, de todos los hombres y todas las mujeres que están buscando una mejor oportunidad, una vida libre y una vida justa. Si se erradicaran los prejuicios contra el Estado de Israel, el sionismo inspiraría a numerosas personas a marchar en pos de un glorioso destino. El sionismo es el movimiento que necesitan hoy todos aquellos pueblos que aspiran a un mejor futuro. Es la clase de movimiento que no implora los derechos, los exige y los conquista. Todos los vencidos de la historia tendrían que identificarse con el sionismo, todos los pueblos sometidos y los hombres subyugados tendrían que hermanarse con el sionismo, porque el sionismo representa esa esperanza de vislumbrar la independencia de un pueblo condenado al exilio y a la persecución por cerca de 20 siglos. Hace algunos años, en la universidad, un compañero me preguntó por qué los judíos en general no comprendemos al pueblo palestino. Obviando algunas explicaciones acerca del origen del conflicto, le respondí aquella vez algo en lo que creo firmemente. Si la causa palestina consistiera en un proyecto estrictamente nacional, con pretensiones legítimas y una voluntad razonable, ¿acaso entonces vería el palestino que no existe ningún pueblo en el mundo que comprenda mejor su derecho a la autonomía que los propios judíos? Porque no hay otro pueblo que sepa mejor lo que significa vivir dos mil años sin una tierra. No hay alguien que simpatice y entienda mejor las reivindicaciones nacionales de otros grupos que el propio pueblo judío. Cuando reflexiono acerca de lo que está sucediendo en nuestro tiempo con el auge del totalitarismo, con los discursos segregacionistas, con la amenaza que pesa sobre los migrantes, pienso que el Estado de Israel y los judíos del mundo debemos reparar en ello. Sí, hemos tenido que ser para nosotros mismos, pero si sólo somos para nosotros, ¿qué es lo que somos? He seguido con gran asombro el entusiasmo de algunos de mis correligionarios por el triunfo de un futuro presidente que promueve la discriminación y la xenofobia. Se complacen con la simple probabilidad de eventuales beneficios para el Estado de Israel. Desde mi punto de vista, ni el sionismo ni el judaísmo se contentan solamente con la prosperidad del Estado judío. El judaísmo se inclina siempre por la implicación de cada individuo en el destino de la humanidad. Fiel a nuestras convicciones filosóficas y a nuestras creencias confesionales, asumimos responsabilidad no sólo por el florecimiento de Israel, sino también por el bienestar del mundo. Al fin cuentas, la historia ha aprobado una y otra vez que ahí donde se vuelve normal y constitucional la discriminación, terminan sucumbiendo todos. Que ahí donde comienzan persiguiendo a una minoría, terminan arrasando con todas. Que no se diga nunca que los judíos han vuelto a la tierra de Israel y han fundado el Estado judío para volverle la espalda al mundo, para encerrarse en una especie de arca de Noé y salvarse mientras el mundo entero se extingue bajo las aguas del diluvio. Los judíos no nos salvamos a nosotros mismos mientras todos los demás sucumben. Como dice un versículo de la Torá, no te pararás sobre la sangre de tu prójimo, es decir, no permanecerás indiferente ante la tragedia que le acontece a los demás. Si los judíos han vuelto a la tierra de sus antepasados, luego de haber sorteado toda clase de adversidades, no pueden, no podemos desentendernos del mundo. Israel no puede ser uno más de esos países que cerraron los ojos y las puertas, por ejemplo, en víspera del holocausto. Yo veo en el sionismo un movimiento ejemplar que reivindica derechos universales, una genuina luz para las naciones, que ilumina el porvenir de todos los migrantes que buscan una mejor oportunidad de vida, exactamente igual que millones de judíos al paso de las generaciones, millones de judíos que migraban una y otra vez, buscando siempre mejores oportunidades de vida. No creo en un sionismo que reclama exclusivamente los derechos nacionales de un solo pueblo. Creo en un sionismo que ve en la redención del pueblo judío el principio de una emancipación universal. Creo en ese sionismo que se alza con determinación para hacerle frente al resurgimiento del odio, de la segregación y del fanatismo. Creo en el sionismo como un movimiento que ve en el derecho a la autodeterminación del pueblo judío el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos. Y estoy convencido de que hoy el sionismo es tan necesario como lo fue antes de la fundación del Estado de Israel. Desde hace 12 años tengo el privilegio de participar en el único programa de radio con temática judía que existe actualmente en México, el Aleph. Cada semana tenemos una cita con miles y miles de personas que están interesadas en conocer un poco más acerca de nuestra cultura, nuestra religión y nuestra historia. Uno de los ejes del programa es ciertamente el esclarecimiento del conflicto en Medio Oriente. Lo que hacemos para esclarecer es tan importante como lo que definitivamente no hacemos. Permítanme explicarles. Hace más de 50 años, Hannah Arendt escribió en un célebre ensayo que no son pocos, especialmente entre las minorías cultas, quienes todavía lamentan públicamente que Alemania expulsara a Einstein sin darse cuenta de que constituyó un crimen mucho más grave dar muerte al insignificante vecino de la casa del frente. Aún Hans con cualquiera, pese a no ser un genio. El sionismo político surgió para darle hogar a un pueblo de exiliados y perseguidos, para redimir a todos los judíos, no sólo a aquellos que fueran sobresalientes o excepcionales. Hace algún tiempo recibí un texto que enumeraba los maravillosos progresos del Estado judío, los descubrimientos científicos, los adelantos tecnológicos, así como una amplia lista de premios Nobel cosechados por judíos. Todos esos adelantos son francamente asombrosos. No tengan la menor duda de que me entusiasman enormemente los éxitos del pueblo judío y los avances del Estado de Israel. Pero el hecho de esgrimir esos logros para hacer valer al Estado judío o para contrarrestar el antisemitismo constituye desde mi perspectiva un enorme desacierto. Primero, porque esos argumentos sirven para alardear, para presumir, pero no para esclarecer. En segundo lugar, porque lejos de persuadir a los detractores de Israel, sirven para elogiarnos mutuamente y para convencernos a nosotros mismos, precisamente nosotros que ya estamos convencidos. En tercer lugar, considero que esas interminables listas de premios Nobel y todas esas alusiones al progreso y desarrollo de Israel abren sentas interrogantes. ¿Acaso el Estado de Israel no existe por razones de justicia y derecho? ¿Acaso los judíos no merecemos naturalmente las garantías inalienables de todos los pueblos que nos vemos obligados a refrendar una y otra vez nuestra contribución a la humanidad para ganarnos el derecho de vivir en el mundo? ¿Acaso los judíos tenemos que hacer más que todos los pueblos para conquistar el derecho de vivir en paz y seguridad dentro de nuestra tierra? ¿Acaso decenas de premios Nobel y de descubrimientos científicos y logros tecnológicos valen más que ese derecho y esa justicia que sustentan la creación del Estado de Israel? En el programa de radio jamás replico a un enemigo del Estado de Israel leyéndole una lista de premios Nobel, porque de hacerlo estaría aceptando que Israel tiene que hacer más que otros países para ganarse su derecho a la existencia. Yo me rehúso a enargolar la bandera del progreso judío para refutar el antisemitismo, porque detrás de ese argumento previve la idea de que ganamos nuestros derechos a golpe de inventos y descubrimientos. Todavía más, cuando respondemos un ataque antisemita con un inventario de contribuciones judías, damos a entender que aquellos pueblos oprimidos que no contribuyen notablemente con el desarrollo de la humanidad, ¿acaso sí merecen la persecución y el exterminio? El antisemitismo, amigos míos, es aberrante, aunque los judíos no ganaran premios Nobel, y el Estado de Israel merece existir aunque no contribuyera con un solo avance, porque los judíos no tenemos que hacer más que cualquier otro pueblo para tener derecho de piso en este mundo, Israel como país tampoco. El extraordinario desarrollo del Estado judío es un regalo y hasta un resarcimiento de la historia, pero Teodoro Hetzel no pensaba en un pueblo superior cuando concebía la fundación del Estado judío, pensaba en lo que fuimos, un pueblo relegado y perseguido. El Estado de Israel cumple su función no por ser el refugio de un puñado de hombres talentosos, sino por ser el hogar de todos los judíos. Quiero agradecer profundamente a Ariel Ogman y a todos los integrantes del Consejo Sionista por honrarme con este magnífico premio. A Malke Izvitsky, vicepresidenta del Consejo Sionista y querida amiga, muchas gracias también. A Rabino y amigo Moisés Chicurel por haberme postulado para este reconocimiento. Muchas gracias, por supuesto, también a la Federación Sefaradí Latinoamericana. A la Keilash Genazí, mi comunidad, por ser la generosa anfitriona para la celebración de esta ceremonia. Muchas gracias también a la Escuela Yavne, aprecio muchísimo todo lo que han hecho. Al Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judía de México, Cedihum, una institución que ha contribuido enormemente con mi desarrollo profesional. A Rubén Goldberg, quien a más de ser mi presidente de mi institución, me honra con su amistad y su apoyo. A Maya Saga, a quien respeto, admiro y aprecio enormemente. A Jaime Balas, porque su amistad me es tan valiosa como sus planificados consejos. Rubén, Maya y Jaime, así como Carlos Menta, Jacobo Romano, Silvia Diálic, Silvia Jambi y otros miembros del Patronato del Cedihum, me han brindado toda su confianza y yo de verdad se los agradezco. A mis colaboradores del Cedihum, a David Flasencia por su fidelidad y su esmero, a Raquel Castro por su respaldo y por su afecto. A Carla, a Francisco, a Mati, a Johana y a Carlos, porque no existe en el ámbito profesional un valor más importante que el equipo de trabajo y porque tengo la fortuna de contar con el mejor de todos. A mis compañeros del programa de radio de Carlos Silva, Loregui Chan, Shoshana Turquía y Jacobo Cojado, así como a Emilio Vetech y Alicia Caltún, gracias a ellos ha sido posible llevar a más de 50.000 personas semana a semana un poco de judaísmo. Agradezco a mi querida Eva Lieflein y a todos los integrantes de la Asociación Yad Vashem de México, con quienes tengo el enorme privilegio de colaborar. A los integrantes de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, que tengo desde hace cuatro años el gran honor de presidir. Gracias a los rabinos que me han enoblecen hoy con su presencia. Muchas gracias de verdad, rabinos. Toda mi admiración para los ganadores del Premio Jérgsel en sus ediciones anteriores. En verdad es un grandísimo honor recibir un premio como el que han distinguido a semejantes líderes de la comunidad, como Marcos Meta, Nathan Feldman, Manny Sambra, Moisés Mitrani y Benjamín Laniado. Gracias a mi familia y a los amigos que me acompañan esta noche. Gracias a ti, Shirley, porque no hay premio que se compare con la preciosa dicha de tenerte a mi lado. Gracias por ser mi aliada incondicional y mi compañera de vida. Gracias a Alanitz, a Tali y al bebé que viene en camino, porque son una fuente de luz y de inspiración. Y yo cifro todas mis esperanzas en que contribuya cada uno a su manera a perfeccionar este mundo. A ti, mamá, me faltan palabras para agradecerte. Me has dotado de ánimo, de amor y de orgullo para todas las actividades que llevo a la práctica. Para ser franco, eres tú la que merece todos los premios. A mi papá, Zikronoli Brajá, que me hizo la persona que soy, a él le debo todos los principios y todos los valores que rige mi vida. Él, que verdaderamente transformó este mundo, sin necesidad de vanagloriarse por ello. Dice el Talmud, todo está en manos del cielo. Agradezco al Creador del Universo, no porque me ha dado mucho, sino porque de verdad me ha dado todo. Amigos, el Estado de Israel es verdaderamente grandioso y es motivo de orgullo para la inmensa mayoría de los judíos. Pero aún si no lo fuera, aún si no fuera un Estado prominente y admirable, les garantizo que yo de cualquier forma amanecería todos los días de mi vida, feliz de saber que existe un pequeño pedazo de tierra en el que ondea soberanamente una bandera coronada con una estrella de David. Y que ese pequeño territorio es el Estado de Israel, el Estado judío. Muchas gracias. Muchas felicidades, Enrique. Les solicito que se mantengan de pie, por favor, para entornar a la ciudad de David. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!